tengo un terreno y no sé qué se puede hacer cuánto costaría y cuánto método de conducción voy a necesitar hola soy el arquitecto calderón especialista en diseño y construcción de casas modernas aquí en república dominicana recuerda que pueden sus comentarios en nuestro canal de youtube y también puedo inscribir ahora a nuestro whatsapp muy bien muchas veces vivimos en eeuu vivimos en puerto rico vivimos en islas canarias vivimos en perú y tenemos un terreno en república dominicana o vamos a comprar un terreno pero no sabemos cuánto nos puede costar esa casa que queremos hacer esa casa que teníamos pensado hacer para ir a vacacionar con la familia a la pública dominicana esa casa que pensábamos hacer para cada vez que yo viaje a santiago cada vez que ves de huellas puerto plata por tener donde quedarme si voy a viajar 9 al año por tener esa casa familiar para quizá en un futuro puede tirarme tenemos el plan de comprar ese terreno tenemos un plan de comenzar a trabajar y queremos dar primer paso el primer paso es muy importante hacer una evaluación del terreno un diagnóstico para en este diagnóstico poder evidenciar esos factores elementos cosas que pueden resultar a nuestro beneficio muchas veces el terreno tienen una condición ya que tiene unas medidas de frente y una medida de profundidad es una primera condición también el terreno puede ser un terreno que esté de esquina ok puede ser un terreno que esté entre los terrenos o pues un terreno que tenga una redoma en una curva en función a esa forma geometría el terreno vamos a comenzar a definir cómo vamos a orientar los espacios de esa casa ok esa casa podría ser de dos niveles bien una casa que arriba tenga cuatro o tres habitaciones cada una con su baño quizá abajo otra para los más viejitos podemos también en esa casa tener un family room porque hay hermético que sirva para la lectura para un jugar o para ver una película en familia también podemos hacer en el terreno dividirlo de una manera para que en el futuro podamos hacer una pequeña piscina para seis o ocho personas o poder tener un espacio para sembrar todo esto va definido por la forma del terreno cuando tenemos de frente aunque el terreno tiene 120 y cuando tiene de ancho en función a eso comenzamos a ver los esquemas luego vamos a evaluar en el terreno si el terreno es inclinado si el terreno tiene una pendiente y si tiene esa pendiente cómo vamos a escalonar el proyecto para apoyarnos en los puntos donde el terreno tenga mayor capacidad de soporte estructural también vamos a ver si el terreno es plano y si tener un plano ver si en ese sitio se inunda cuando hay mucha lluvia en los tiempos fuertes de lluvia en caso de que se inunde pues vamos a ver cuántos tenemos que subir de contrapiso si vamos a subir 30 o 60 centímetros no vamos a subir 30 centímetros por subirlo ok porque eso representa más dinero sino si se necesita en todas las cosas que tenemos que también evaluar en el terreno y que tenemos de vista en esa ubicación que tan importante siempre no tiene una vista a la playa o si tiene una vista a la montaña o si tiene una vista sencillamente un parque que queda frente o si daba una pared o si da un muro ok y vamos a tratar de aprovechar esas vistas en función a cómo vamos a distribuir el diseño de la casa en el diseño es importante poder plasmar en un plano esa idea que ya tiene usted esa idea que ya tiene su familia esa idea que siempre han pensado hacer una casa moderna con un concepto abierto quizás ok y poder llevar esa idea a través de un arquitecto a un plano y ese plano adaptarlos a las condiciones de ese terreno tanto a la condición de diseño como la condición legales porque también es que ese terreno va a ser vigiliado por leyes la ley como por ejemplo el lindero cual va a ser lindero la separación que hay de la línea de propiedad al primer mundo de conducción que vamos a tener normalmente en van y ok en santiago o en puerto plata vamos a tener leyes diferentes pero los regulares que en el lado tenemos como un mínimo de un metro y medio del lindero en la parte frontal de la casa en el fuente una separación de 5 metros y en la parte posterior de 2 metros eso varía un poco depende del estado depende del municipio depende de la ciudad ok pero son cosas que tenemos otro que evaluar otra cosa que vamos a evaluar que es sumamente importante y que tenemos ese terreno al lado ok que tenemos en el frente que tenemos la parte de atrás es muy normal que pasa que si no evaluamos que al lado hay un vecino y ese vecino tiene tremenda ventana o tremendo balcón en la mano derecha no podemos colocar un baño de las niñas a mano derecha frente al balcón del vecino porque se va a eliminar la privacidad verdad que si van siguiendo son de las cosas que tenemos que evaluar como cosas mínimas hay otras cosas que no se ven por ejemplo cómo funciona el recorrido del viento en ese terreno si nosotros podemos identificar en qué dirección viene el viento a las 4 de la tarde pues podemos saber cómo colocar los espacios abiertos en función a esa dirección ya sea perpendicular a la calle horizontal a la calle ok y así podemos ubicar las puertas los vanos la marquesina y los huecos en función a esa dirección y la casa de una manera otra se va a sentir más fresca a esa hora a las 4 de la tarde necesitamos que la terraza se aclara un punto muy importante también en la evaluación y el diagnóstico de este reino es ver el sol el sol tiene un movimiento con respecto a la orientación del terreno y el sol se va a colocar a las 11 de la mañana a las 12 a las 4 en posición diferente si nosotros necesitamos que le dé sol a la cocina al baño a los pasillos de los clóset necesitamos que le dé sol por un tema de que genera mucha humedad y el sol mata la humedad y elimina la probabilidad de que se generen acá los donde queremos que salga el sol para los niños en la mañana que en esa zona colocamos la habitación de los niños para que el solo despierte vamos a usar el sol como forma y concepto de orientación del concepto de esa casa concepto abierto moderna de manera que la casa también se pueda iluminar de forma natural con el sol sea una casa clara cómoda cálida si me van siguiendo entonces es otro vector que tenemos que evaluar en la evaluación también hay otras cosas que son muy importantes como son el tipo de suelo no todas las zonas tienen el mismo tipo de suelo no todas las el terreno se comporta igual vamos a tener tener que son cohesivos y por terreno que no son cohesivos entonces en función ese tipo de suelo vamos a analizar dónde está la capa vegetal del terreno donde está el cascajo de arena ok y donde se encuentra la roca normalmente el apoyo estructural lo vamos a hacer en ese nivel de roca ese nivel de roca en algunos terrenos se encuentra a un metro a metro y medio a 70 dependiendo de la profundidad del suelo normal a cuenta porque ya las rocas no pueden hundir un dedo completo y es un inicio de que estamos cerca de esa roca de una resistencia de 8 kilogramos por centímetro cuadrado para poder hacer un campo estructural a 2 kilogramos por centímetro cuadrado y hay unas leyes sísmica que nos dan los datos para saber la cantidad de acero que va a necesitar la casa no ponen de más por miedo pero tampoco por menos por imprudencia normalmente cuando se hacen en estos esos del tipo de estudio lo que se hace que la casa sale más cara porque por miedo a que se caiga pues colocamos el triple de acero y realmente no es necesario el terreno define la cantidad de acero y por eso podemos lograr el mismo conocimiento más efectivo y con menos dinero es una cosa aparte de la derivación también en esa casa vamos a evaluar en su ubicación de estrés de los cuáles son los planos que realmente necesitamos sabemos que necesitamos mano de obra y sabemos que es dado material para otras cosas que necesitamos como son los permisos los estudios y qué tipo de plan según la zona ok según las leyes algunos proyectos se van a presentar a obras públicas otro ayuntamiento a medio ambiente y a veces a turismo dependiendo de la zona vamos a evaluar que necesitamos de eso y cuánto el impuesto normalmente eso es poco pero hay que evaluar entonces otra cosa importante los terrenos que normalmente tampoco se ve pero que es muy especial en el tema de la del sonido muchas veces a ciertas horas no existe mucho sonido pero en ciertas horas por ejemplo un lunes la mañana si la caja está cerca de la vía pues no vamos a dar cuenta que si tenemos mucho amor por ejemplo si queremos que el family sea silencioso family room porque family vamos a tener un tipo de lectura que hacemos en un familia hermético donde al lado del family tengamos los clósetes donde el otro lado del family tengamos la marquesina y donde luego tengamos los baños entonces eso hace que esas tres capas que son parte de toda la casa nos sirvan conceptualmente de escudo para evitar y tener una privacidad auditiva esas son de las cosas que normalmente podemos usar del terreno a nuestro favor en función de esas casas que queremos hacer se van dando cuenta como hay muchos elementos que podemos también usar a veces también caso muy particular como el tema de la piscina es que el terreno a veces tenemos poco espacio y es importante la orientación de la piscina que tomar tanto los árboles importantes que hay en el entorno de la casa en función al movimiento del sol y al frente que queremos hacer como también las edificaciones que tenemos al lado porque hay otra cosa también que nos ayuda mucho como el tema de la seguridad todos todas las ubicaciones todos los terrenos todas las presiones tienen inseguridad tiene vamos a ver niveles de seguridad diferente hay muchos proyectos que en proyectos cerrados que no lo necesitan hay otros que no y qué hacemos para ese punto sin función a eso vamos a ver cómo podemos elevar el nivel de seguridad de la casa generando varios anillos físicos y psicológicos aquí llamo un anillo físico un niño físico sencillamente levantar los muros ok a cierta altura un anillo psicológico es que si la casa la planteamos en un segundo nivel normalmente las áreas privadas un nivel es más difícil el acceso no estamos en un muro ok sencillamente estamos dificultando el acceso hacia la casa si colocamos todos los servicios de la casa el servicio eléctrico el servicio de la bomba del agua porque el servicio del teléfono y el cable de una forma que los técnicos pueden acceder desde afuera la casa pues no tiene necesidad de entrar a la casa y en todo un límite psicológico pues sencillamente ellos van hacen el servicio y se van no tenemos la premura de que van a entrar a la casa que no vamos a estar ahí que uno no sabe quién es ese tipo de cosas le evitamos cuando hacemos una evaluación de tres nombres y podemos distribuir eso de una forma más técnica y poder subir el nivel de dignidad poder subir el nivel de calidad a la casa porque una casa para nosotros vivirla que es muy diferente cuando tenemos una casa para hacer negocios cuando construimos uno o tres apartamentos pequeños para alquilar se le da una terminación pues más básica porque en la casa de nosotros vamos a tener una mejor terminación pues es tan importante definir el objetivo del proyecto en este caso es una casa para nosotros vivir venir una o dos veces al año del mes y luego quizás como todos queremos bueno por volver a nuestro país si vivimos en eeuu vivimos en europa porque siempre tenemos el sueño de algún día es bueno volver a volver a otras tierras en santiago es un saludo a mis amigos santiago a puerto plata ok volver a igüey otra vez volver a van y y tener nuestra casa hola soy el arquitecto calderón especialista en diseño y construcción de casas modernas aquí en república dominicana recuerda que pueden a sus comentarios en nuestro canal de youtube y también puedo inscribir ahora a nuestro whatsapp y